continuamos lucien febr francés quería aclarar en principio que el link que les envíe y los va a llevar a un pdf del libro combates por la historia pero hay que aclarar les quería aclararles que lo que tienen que leer va hasta la página 71 si pasa bueno obviamente hacer un pdf no me deja separar la cantidad de páginas está prácticamente todo el libro pero tengamos en cuenta que va a ir hasta la página 71 bueno quién era febr bueno febr va a ser uno de los creadores junto con mar blog de la escuela de anales la escuela de anales vas para empezar siendo una revista de historia en el periodo entre guerras y a la cual se van a ir agregando sí porque la publicación después cuando comienza la segunda guerra mundial se interrumpe pero continúa hay como distintas camadas de historiadores que van a se van a ir incorporando hay como un segundo y un tercer grupo de historiadores que van a ir agregándose a esta escuela de anales lo que trae de novedoso la escuela de anales en el siglo 20 es que es algo que también va a influir muchísimo en la historia principio europea puntualmente francesa y después se va a ir arrastrando a toda europa y después va a llegar a américa es empezar a ver la historia de otra manera y esto de alguna manera febr lo manifiesta en algunos puntos de este de estos capítulos que les comenté que estaban para para leer este compás similar a car también es una agrupación de conferencias que ha tenido febr ustedes van a ver que son unas cuantas páginas pero es de una lectura también muy ágil como la de car si muy sencilla con muchos ejemplos sí y qué les va a resultar también atractiva para poder ir abordando bueno les voy a ir marcando algunas cuestiones puntuales que me parecen interesantes para observar y les voy a ir leyendo algunos algunos puntos bueno en la página 17 él da algunas definiciones de historia si la historia se hace con textos si es como una fórmula célebre dice febr es como un mensaje que todos deben saber no como que la historia se hace con texto se hace con libros bueno esta es una mirada y un pensamiento del siglo 19 que por supuesto febr lo utiliza para después criticarlo sí está como esa idea de que si uno quiere escribir historia solamente solamente tiene que recurrir a los libros y entonces lo que va a intentar hacer febr es modos no digo anular pero si vamos buscarle una manera de contradecir si esta definición que ya era taxativa bueno y que obviamente si la historia se hace con textos que está absolutamente ligada a la escritura como que no hay otra manera sin de ver la historia si no es por medio de los libros y obviamente lo escrito sí bueno arranca así si haciendo este este comentario bien después más adelante comenta y se empieza a preguntar si estamos en la página 20 se pregunta si se como que qué es lo importante no cuando hacemos historia entonces dice que decir de la depreciación progresiva a través de los siglos de la libra de tours y cuando los salarios han bajado o han subido el costo de la vida a lo largo de una serie de años sin duda son hechos históricos y en nuestra opinión más importantes que la muerte de un soberano o la conclusión de un tratado efímero bien acá está claramente en este pequeño párrafo la mirada del historiador del siglo 20 en la primera parte contraponiéndose a la mirada del historiador del siglo 19 porque porque él considera que es sumamente importante también sí o además la situación económica de un país sí que pasa con el dinero de ese país porque gana o pierde valor el dinero de ese país sí qué pasa con los salarios por ende qué pasa con el sueldo de las personas porque en algunos momentos pueden comprar determinadas cosas y ya después con el paso de los años eso ya pierde valor y ellos consideran que ese punto que la historia en el siglo 19 la historia de siglo 19 la ignoró completamente estos estos puntos puntuales valga la redundancia son a la mirada de él y de los miembros de la escuela de anales más importantes que la muerte de un rey sí o un tratado sí porque también habla de tratados bueno porque en el siglo 19 surgió una nueva disciplina que se llamó diplomática sí y que tuvo mucha importancia en esa época y se analizaba mucho los tratados los y las conclusiones una vez que terminaba una guerra cómo se repartían las tierras no y de algunos tratados comerciales no pero bueno lo que está acá puntualmente considerando esto sin decirlo un poco lo que planteaba car en el capítulo 2 no la importancia social si la importancia de la sociedad no hablemos solamente de un rey o de la conclusión de una guerra sino que hablemos de la sociedad en sí que también sufre mucho bueno y continuamos bueno habla da a entender también de que hay un método para hacer la historia aunque lo menciona si no no mucho más pues ya en otras el otro se envió vamos a hablar de puntualmente que es el método y llegando a la página 29 dice hay que utilizar los textos y es verdad sin duda dice no pero todos los textos qué quiere decir con todos los textos bueno él después nos empieza a mencionar dar otros ejemplos sí que es por ejemplo un poema un cuadro un drama son para nosotros documentos testimonios de una historia dice los puede ser un poema si una poesía puede ser un documento sí claro que sí de hecho y hasta una pintura por supuesto que nos muestra si nos pinta un panorama nos puede hablar de sentimientos y hasta cuestiones con una pintura hasta podemos saber cómo se vestía la gente de esa época cuáles eran las actividades de esa época si ahí está aclarando que no es solamente con libros que se hace la historia no y después también lo que está planteando es que hay nuevas disciplinas que nuevas en ese momento no cuando escribe ser estamos hablando de periodo entre guerras no cuando explica y nuevas disciplinas que ayudan a la historia como la estadística como la demografía la lingüística la geografía si van a ser digamos disciplinas que van a acompañar a la historia y la van a enriquecer de alguna manera no porque apelando a datos si a información que nos puedan dar estas otras disciplinas se puede hacer una historia mucho más rica por supuesto que esto fue absolutamente revolucionario en ese momento porque no era algo que se esperaba bien seguimos avanzando y después hay otro capítulo que es vivir la historia son palabras de iniciación y da ya en la página 40 da una definición aclarando que es larga una definición de historia y dice la historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros tiempos captadas en su fecha en el marco de sociedades extremadamente variadas y sin embargo comparables unas a otras y de la clara sí que es una definición larga pero acá vamos a tomar una palabra que quizás cuando veíamos en estos primeros capítulos de car todavía no no había sido no había aparecido si que es la palabra científica mente bueno y acá empieza a introducirse el concepto de que la historia es una ciencia los historiadores no tienen ninguna duda de que la historia es una ciencia hay otros inclusive hoy otros intelectuales otras personas que se dedican a otras disciplinas que la critican a la historia diciendo lo que no es una ciencia y ponen como que en realidad las ciencias solamente son las que pueden llevar diversos debido a cálculos matemáticos o teorías o teoremas a descubrir algo entonces como la historia no apunta a eso porque no es una ciencia dura la desestiman no como que no es una ciencia pero sí claramente la historia va a ser una ciencia eso lo vamos a ver en otros vídeos vamos a explicar por qué sí es una ciencia para tratar de confirmar lo que dicen los historiadores no digamos y y derrumbar un poco esta esta visión de otros científicos no que hasta el día de hoy no la consideran ciencia bueno vuelve a tocar el tema que en un momento nombró car sí él decía car decía cuidado con esto de la historia de copiar y pegar no que sea de alguna manera como de tijeras y cola decía en realidad no pero se refería a eso no como de repetir sin demasiado análisis acá utiliza el término la historia papagallica de papagallo del loro diríamos nosotros lo mismo en realidad es lo mismo cuidado con esto de repetir repetir sin hacer un análisis demasiado profundo porque si tenemos un historiador o una idea que no es válida o no es correcta y nosotros no hacemos un análisis de la misma y seguimos repitiéndola como si nada en realidad estaríamos cometiendo un error no bueno empieza bueno hace todo un comentario en algunos momentos la historia pasó a un segundo plano con la aparición de descubrimiento se va hacia atrás en el tiempo llega a hablar de copérnico en una época entre 1700 y 1800 donde la historia había caído en un momento oscuro en donde no era considerada donde no era se la minimizó durante mucho tiempo esto lo vamos a analizar en la última unidad que es historiografía y después como les decía en el video de presentación hay una materia que es historiografía en donde se va a analizar puntualmente que pasaba en la historia que pasó en la historia en los distintos siglos sí bien y después llega a una definición que la historia es la ciencia del hombre y también de los hechos sí pero de los hechos humanos esto también es otro mensaje importante que lo dice en un momento sí del capítulo y en la página 56 ya cerrando con este texto da un consejo recuerden que esta eran conferencias que después pasaron a ser escritos dice leo textual y porque tengo la suerte de saber que en esta sala hay jóvenes decididos a consagrar su vida a la investigación histórica les digo con plena conciencia para hacer historia volved la espalda resueltamente al pasado vivid primero mezclados con la vida con la vida intelectual indudablemente en toda su variedad sed geógrafos historiadores y también juristas y sociólogos y psicólogos no hay que cerrar los ojos ante el gran movimiento que transforma las ciencias del universo a una velocidad vertiginosa lo que está planteando acá está aconsejando es lo que decíamos en un principio del vídeo que el historiador no se quede solamente con la lectura de textos y la lectura de textos históricos insisto se puede hacer historia con otro tipo de documentos no escritos como puede ser un cuadro o documentos escritos que no tengan necesariamente que ser históricos como decíamos un poema una poesía también sirven son fuentes para poder trabajar y la segunda parte de este consejo es no quedarse solamente con la historia aplicar a otras disciplinas en la Argentina en la Argentina esto se conoció como historia social va a ser en la década del 60 de 1960 va a ser una época en donde se va a ver mucho esto en donde van a surgir inclusive a nivel universitario carreras como sociología y bueno ustedes saben que la psicología es de comienzos del siglo XX pero recién hay que esperar hasta la década del 60 70 para que la psicología sea digamos masiva sí y por supuesto también aunque no las nombra acá recurrir a otras ciencias que también nos pueden ayudar a hacer historia como por ejemplo la matemática como por ejemplo la economía las estadísticas ¿no? la década del 60 en la Argentina si se permite este comentario la década del 60 en la Argentina va a ser una época de mucho análisis económico y donde van a surgir muchos libros de historia económica ¿sí? va a ser una época de un boom de la historia económica donde los libros van a venir con muchas estadísticas con muchos gráficos muchos análisis de este tipo entonces lo que está planteando FEBR es esto ¿no? está planteando la importancia de no quedarse solamente solamente con los textos históricos ¿sí? hay que abundar en otros que nos ayuden también bueno insisto son varias páginas recuerden hasta las 71 pero de todas maneras es como les decía es una lectura ágil y que de alguna manera complementa lo de Karr quería aclarar algo de Karr que me parece que en el video anterior no había quedado muy claro cuando habla del desfile en capítulo 2 de Karr cuando habla del desfile estaba revisando lo que lo que les dije la función del historiador como bien les dije anteriormente es la de mirar el desfile ¿sí? pero esto creo que no quedó muy claro por eso lo quería aclarar no que el historiador no se ponga en una posición privilegiada como superior ¿sí? el historiador tiene una mirada quizás mucho más sagaz ¿sí? mucho más completa ¿sí? pero lo que no tiene que hacer un historiador lo decía Karr como ponerse como una especie de águila ¿no? como por encima del desfile como super como dando una demostración de seguridad no al contrario ¿sí? el historiador sí tiene que observar tiene que ver tiene que analizar ¿sí? pero nunca ponerse en ese lugar como que es mejor o superior a otros ¿sí? bien hecho esta aclaración vamos a pasar al próximo texto que es el último de esta semana hasta ahora creo que no 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 no